La tribu 25 horas 25 años 1500 minutos 25 horas 25 años 1500 minutos Bueno no importa, esto es sándwiches Me lo voy a comer todo, gracias Estamos acá Sí, claro, gracias Así es amigos, estamos en la tribu 25 años de radio 25 horas de transmisión ininterrumpida y un eje temático para nosotros fundamental, importante dentro de lo que es la cultura de la ciudad y que tiene que ver con no solo los espacios públicos sino con los ámbitos culturales la cultura no se clausura Estamos con el héroe Zaguán con Claudio de Matienzo y con Héctor Puru Puru que también viene llevando hace tantos años un ciclo llamado Maldita Ginebra Ya desde hace bastante venimos luchando porque existe una ley de centros culturales y si la tribu me permite dar la primicia hay una alta chance que en 2014 nos encuentre con una ley de centros culturales para que no tengamos más clasuras para que podamos hacer música, baile para que no tengamos que pedir permiso por lo que es no solo nuestro derecho sino casi nuestro deber ciudadano que es de generar contenidos y alegrar un poco la vida a la gente Suéltale tío Bienvenidos a este City Tour Música 25 años 25 que hace la radio con los amigos Música Música Vivo dominicana del demonio Que me deja chupado como un higo Te la pasaste escuchando tu salsa Tu merengue, tu cha-cha-cha Que es tu filetino Que es tu chup, 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 chup Que es tu chup, 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 chup Suéltala, pato Nosotros, bueno, obviamente apoyamos toda esta movida Porque nos sentimos identificados con ella Porque la disfrutamos, la vivimos con plenitud Y también de alguna manera sufrimos cosas Que son totalmente daninas para lo que es el arte Y en las calles Porque para mucha gente es una molestia Y para mucha gente es una esperanza de vida La música en la calle no es delito Y han tenido varias causas Por tocar en la calle Y la verdad que tienen unos cuantos discos Es una muy lita banda Altos caños Y la verdad siempre es un placer escucharlos En cualquier espacio público Es un placer también escucharlos aquí en la tribu Y estar en la casa y poder estar escuchándolos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!